La ética de la autenticidad por Charles Taylor 4 Introducción Comunidad moral e identidad El reconocimiento y el problema del multiculturalismo En diversos textos ha analizado Taylor el papel constitutivo de una comunidad moral a la hora de comprender el entramado moral en el que constituimos nuestra identidad. Su mirada neo-hegeliana y a veces pragmatista, no en vano el mismo Dewey aparece como el último de los neo-hegelianos, asentó el carácter holista de la sociedad, y a su luz, la identidad de los sujetos es analizada en su contexto de socialización, de surgimiento y de constitución. En The Politics of Recognition, Taylor reconoce este concepto como clave de la comprensión de los mecanismos de integración social y de formación de la identidad. La categoría de reconocimiento pone de relieve la estructura dialógica de los procesos de constitución de la identidad. Una estructura, señala Taylor, que el giro básicamente monolítico de la filosofía moderna dominante ha tendido a olvidar. Esta filosofía, con su acento en la noción de dignidad, frente a la obsolescencia de la idea de honor como reconocimiento de la pertenencia en las sociedades tradicionales, ha articulado una política del universalismo en la que la igual dignidad de los ciudadanos se ha resuelto en una política cuyos contenidos han sido la igualación de derechos y merecimientos. Frente a tal igualación a la que subyace la ya tratada pérdida de la categoría de valor, Taylor quiere encontrar en la idea de una política de reconocimiento igual la base de una reconceptualización de la esfera pública que atienda a la vez a las demandas de igualdad de las democracias modernas y el reconocimiento de las particularidades de las tradiciones culturales y de las formas de identidad históricamente construidas. Construidas Históricamente constituidas El igual reconocimiento evitaría también el peligro contrario al universalismo de la dignidad, un peligro que nace, a veces, paradójicamente, de ese universalismo. Las políticas de la diferencia para las cuales todo modo de vida y forma de identidad son igualmente valiosos en sí mismo, por el hecho de su mera diferencia y que son políticas que entienden la identidad como resultado del mero intercambio. Frente al supuesto moderno de la dignidad como derecho, Taylor quiere entender esa noción desde la categoría de valor. La dignidad es, nos dice, una capacidad que compartimos todos los seres humanos, un potencial humano universal, que debe ser respetado igualmente para todos, pero en cuya concepción los elementos de surgimiento, de desarrollo, de proceso de constitución son centrales. Como vemos, Taylor recupera aquí una idea antes comentada, según la cual el pensamiento liberal moderno les atribuye a los sujetos como un hecho, lo que solo es una capacidad que debe desarrollarse en densos marcos sociales y culturales. En esta doble manera de entender la idea de igual dignidad, se apoyan dos maneras de comprender la naturaleza de la política. Aquella que acentuaría, en las líneas del contractualismo clásico, tradición que es presentada con simplificaciones, a veces groseras, en los análisis de Taylor, la neutralidad ciega de la esfera pública, con respecto a los mundos de vida particulares, y aquella otra que quiere entender que esa esfera puede ser especialmente sensible a fomentar el desarrollo de esos mundos de vida, sobre todo cuando algunos de ellos están amenazados. Frente a una imparcialidad neutral, pues, una igualdad interesada en la particularidad en el reconocimiento. Habría así dos filones diversos en la filosofía política de la modernidad. En los términos de Michel Walser, en su comentario al texto de Taylor que traemos aquí, una primera forma de liberalismo, liberalismo 1, acentuaría al máximo los derechos individuales y la neutralidad del Estado. Este carece de proyecto moral propio, cultural o religioso, y de metas colectivas más allá de la libertad personal, la seguridad de los ciudadanos y su bienestar. Frente a ese liberalismo, un segundo tipo, el liberalismo 2, concebiría un interés del Estado en la supervivencia y el florecimiento de formas nacionales, religiosas o culturales particulares, sin que ello optara para la defensa de los derechos individuales. El ensayo sobre multiculturalismo se extiende en comentarios sobre la situación canadiense y las relaciones entre nación y Estado en ese país. Las posiciones políticas de Taylor en el movimiento nacionalista de Quebec se articulan filosóficamente en esa política de reconocimiento que acentúa la existencia de fines colectivos en la esfera pública, fines marcados por la defensa de la propia identidad cultural y que son fines fuertes en el sentido de fuerza que hemos visto operar en epígrafes anteriores. El difícil equilibrio entre comunidad y derechos, entre la idea de igualdad y la idea de reconocimiento que Taylor propone, es exponente en los intentos contemporáneos de articular la herencia política del liberalismo, con toda su deducción y su atención a la idea de lo justo y de la imparcialidad, con las tradiciones culturales particulares y con las ideas de bien que esas tradiciones encarnan. Pero, llegados a este punto, cabe preguntarse si ese difícil equilibrio no habría de reconocerle a la tradición moderna mucho más de lo que permiten las críticas a la misma que hemos visto desplegarse en las ideas de Taylor anteriormente expuestas. La sustantividad de los valores y su jerarquía se oponían a las modelizaciones racionales con las que en la modernidad se ha hecho inteligible la idea de imparcialidad, pero esta es una idea sin la cual la noción misma de derechos individuales sería incomprensible. La crítica al subjetivismo, como mera proyección de valores por parte de un sujeto descarnado, de un sujeto desencarnado, se formulaba así en tono mayor. Mas ahora han de reconocerse, al menos parcialmente, las ventajas que la distinción entre lo justo y lo bueno conlleva. Ya de pensarse, parece proponernos Taylor, no cómo eliminar la idea de igualdad, no cómo eliminar la idea de igual dignidad, sino cómo insuflar en ella alguna noción sustantiva de valor. Por otra parte, es pertinente recordar que ese intento de recomprensión de la tradición liberal no es ajena a muchos intentos internos a ella, y que ella no habría de requerir la crítica masiva a la modernidad que hemos visto desplegarse. El reconocimiento del valor de formas de vida diversas estaba ya presente en Mill. Es más, la idea del reconocimiento y del interés, o la diferencia, no tiene por qué establecerse en oposición a la médula del pensamiento político moderno, pues la idea de imparcialidad puede ser recomprendida desde la idea de reconocimiento que Taylor reclama. La imparcialidad no tiene por qué entenderse como ceguera o desinterés, sino que puede ser la necesaria distancia reflexiva entre las propias creencias, una vez que se percibe la verdad de creencias diversas, una vez que se les reconoce a los sujetos que la sostienen su dignidad. Tal vez la carga filosófica que hemos visto desplegarse en la ciudad de Taylor fuera, en efecto, mayor de lo necesario, y muchas de las críticas a la filosofía moderna fueran sólo transposiciones a tono mayor de una actitud de crítica social y cultural que es central en nuestro autor y que se despliega con ascendrada sensibilidad en el ensayo que presentamos. Este es un excelente ejemplo de una forma de crítica cultural en el que los problemas filosóficos referentes a la conformación de la identidad personal y colectiva abordan problemas específicos de las sociedades desarrolladas de Norteamérica y, cabe decir, por extensión, de los países del Atlántico Norte. A los ojos de Taylor existen tres graves problemas en estas sociedades. En primer lugar, el surgimiento e imperio del individualismo, que es concebido como la destrucción de los marcos sustantivos de valor cuya articulación es central en la hermenéutica de Taylor. Junto a este agotamiento de las fuentes morales de nuestra individualidad y, en segundo lugar, la primacía de la razón instrumental, es vista en una vena de análisis que nos habría de remitir a la teoría crítica y que, en más de un momento, nos recuerda a Marcuse como una reducción de la racionalidad al cálculo, en menoscabo de las dimensiones de sentido que se encarnan en fines y valores. En tercer lugar, el despotismo del sistema que induce fuertes riesgos de pérdida de libertad individual y colectiva. El ensayo se concentra en el primero de estos problemas y trata de dibujar la alternativa de una ética de la autenticidad en la forma, como dijimos, de un esfuerzo de recuperación de las fuentes sustantivas de la moral. El individualismo se quiere contrapesar con el reconocimiento de los horizontes de valor y de sentido que encarnan determinadas tradiciones que son formas de reconocimiento comunitario que dan vida o sustancia a nuestra identidad. Pero cabe preguntarse cuáles serían esas tradiciones si el estado de la salud moral de las sociedades desarrolladas anda tan maltrecho. Dylor no oculta sus referencias y preferencias teístas. La fuerza de las religiones, y en concreto del cristianismo, a la hora de articular esos horizontes de valor y de sentido, le parecen cruciales. No en vano su obra está recibiendo particular atención en las revistas de teología. Y en ese sentido, son relevantes las dudas que Kentin Skinner y Alan Ryan han formulado respecto a la relevancia de tales consideraciones para quienes nos concebimos más alejados del teísmo. La sospecha de que la escala de la crítica filosófica realizada por Taylor a la tradición moderna era excesiva para los fines de la crítica social, política y cultural que se practica, se hace aún más plausible a la luz de la relevancia que Taylor le concede al teísmo en la articulación de aquellas fuentes últimas de valor que se encarnaban en determinadas concepciones finales del bien. O al menos, no es injusto pensar que algo del mal humor con el que Taylor ha contestado a esas dudas parece reforzarlas. Carlos Thiebaut, Instituto de Filosofía del CSIC, Madrid Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.